Familia intenta advertir a otros sobre los riesgos de las aerotablas. El residente de Nashville, Brian Fox y su familia están hablando acerca de los peligros potenciales de las hoverboards después de que su casa fue destruida en un incendio provocado por uno de estos juguetes populares. El incidente se produjo el 9 de enero. El juguete estalló en llamas y por miedo, los jóvenes que estaban jugando con él se escondieron en el segundo piso. La hija adolescente de Fox escapó del infierno por una ventana en su cuarto de baño, tras que su hijo fue rescatado después de que rompió una ventana del segundo piso. Nadie murió, pero Fox, su esposo y sus cuatro hijos se quedaron sin hogar.